¡Suscríbete! Riquísima para la gente que no le gusta, por ejemplo, con el jamón ni nada, que quedan espectaculares. Vamos a hacer una que vamos a hacer con... ¿Qué otra cosa teníamos? ¿Palmitos y huevos? ¡Ah, palmitos y huevos! ¡Ah, palmitos y huevos! ¡Ah, palmitos y huevos! ¡Ah, palmitos y huevos! ¡Ay, sí, muy bien! ¿Cómo estás? ¿Empezás? Muy bien. Vamos a hacer la masa. La masa, la masa. Para la masa necesitas un kilo de harina. Muy importante, presten atención porque es fácil, pero hay que prestar atención. Exactamente, tenemos un kilo de harina y con un kilo de harina te salen cinco pizzas o seis finitas. Así que, fundamental, tenemos acá levadura. 50 gramos de levadura del tipo fresca, así que tiene que estar así como desechita, color clarito, no pegajosa porque si no, no sirve. Y la vamos a disolver con agua tibia y si quieren le pueden poner apenitas un toquecito de azúcar. Como para que... ¿Cuándo es un toquecito es una cucharadita chiquita de café? Una pizquita. Piquita, una nadita. Una pizquita solamente para que el Jorge Fermento active. Muy bien, azúcar. Vamos a mezclar sal. Acá abajo parece el laboratorio de Breaking Bad. Sí, ahí abajo te aviso. Vamos a poner sal. A mí me gusta saladita, así que le pongo sal. La sal tiene que estar con la harina, no tiene que estar en contacto con la levadura porque si no, la mata. Así que vamos a hacer un huequito en el centro. Le vamos a poner aceite. Aproximadamente, te diría, cinco cucharadas de aceite. ¿Cualquier aceite? Cualquier aceite. Puede ser de oliva, con el de oliva le da mucho gusto. Si cobraste, si no cobraste. Si no, bueno, puede ser. Sí, a mí también. El presupuesto. Depende del presupuesto. Me acuerdo del presupuesto, perfecto. Yo estoy muy linda con delantal y... Ay, sí. Estás... Estoy muy sencilla hoy. Estás muy sencilla. Estás muy erótica para amasarte, ¿viste? Amasarte, amasarte, amasarte. Ahora lo vamos a hacer amasar. Ay, Dios mío, cómo estamos. Bueno, vamos a ponerle acá. Acá tenemos la levadura disuelta. Y Jimena se estimula enseguida. Ay, yo enseguida. Qué bien. Yo enseguida te exploto. Te empiezas a botar el marido. Sí, sí, sí. No, no, no. No, no, porque vengo muy bien, chicos. Ah, ¿viste que le cuentan enseguida? Ay, empezó sola. No, 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 vengo muy bien. Ojo que es pizza y no calzones. Ay, sí. Bueno, los calzones los saqué anoche. Bueno, bueno. Bueno, vamos entonces. ¿Ves? 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 ¿Ves que le das una misca y salta? Bueno, una vez que tenemos la masa lista, tenemos dos opciones. Sí. Tenemos dos opciones. Si vos querés que la masa te quede gordita. Qué linda de vos. Sí, exacto. Si vos querés que te quede gordita la masa, la dejás llevar. Ay, sí, Oriana. Ay, sí. Bueno, si vos querés, a mí me gusta finita y crocante. Entonces, ¿qué? Tipo galletita. A mí también. Entonces, ¿qué? Ay, mirá el negro. Mirá el negro. ¿Cómo estás, negro? ¿Bien? ¿Cómo te vas, negra? Bien, mi amor. Sí, vino. Es rica la comida, ¿eh? Yo en casa, mirá lo que hago, porque yo soy un poquito ansiosa. Yo soy ansiosa, ansiosa, ansiosa. Entonces, no la dejo elevar. ¿Qué hago? Separo los bollitos. Ah, haces bollitos. Así. Separo los bollos sin elevar. Nico Franchella parece que le gusta la pizza. Le ponemos a preguntar de qué le gusta. Le vamos a decir de qué le gusta. Ahí está. Bueno, entonces, vamos a hacer los bollitos así. Sí. Y vas a dejarlos así, puntear, se llama. Le pongo los dedos, así, y los dejo puntear. ¿Qué hace esto? Hace que la masa, cuando la estires, no se contraiga. Ok. Entonces, acá, una vez que tenemos esto, así la dejamos puntear. Sí. Ahí está. Y después la estiramos. Una vez que la estiraste, las vas a cocinar para hacer la prepizza a horno bien fuerte. Entonces, la estirás con un poquito de aceite. Las pones en horno bien fuerte. Sobre la chapa del horno. Directo a la chapa. Exactamente. Para hacer la prepizza. Eso son lindos. Para la salsita, para la salsita es muy fácil. Yo solamente utilizo puré de tomate con un poquito de azúcar. ¿No le pones? Apenitas. Apenitas azúcar. ¿Y qué más le pones? Le pongo ajito rallado. Ah, bien. Un poquito nada más. Sí. Para dar el gustito a la pizza comprada. Ajito rallado. ¿Vamos cómo te queda? Le pongo orégano, le pongo orégano, un poquito de sal. ¿Le falta sal a esto? No, me parece que no, pero me gusta. Y entonces, lo que van a hacer, si ustedes van a hacer las prepizzas para que no se pongan blanditas, primero le das un toque de cocción a la masa y después le pones la salsita por arriba. Y después, si las vas a frizar, las volvés a meter un toque en el horno fuerte para que la salsita se seque. Exacto. Y guardarla siempre con algo que las separe, porque si no después tenés que llamar a MacGyver para que te las separe con un hacha. Bueno, vamos a hacer las variedades. Sí. Vamos a hacer la salsa blanca para la espinaca. La espinaca no la vamos a hervir, la vas a cortar finita, finita, finita. ¿Y qué vas a hacer? Mirá qué fácil es esto. Tenés dos tazas de leche, le vamos a poner a esto para que quede una salsa blanca espesa, maicena, tres cucharadas. En frío, todo en frío. Todo en frío. Mezclamos rapidísimo, le ponemos un poquito de nuez moscada, le ponemos un poquito de sal, revolvés hasta que espese y una vez que espeso, le agregás una cucharada de manteca blandita. Nada más. Una vez que está lista, yo ya la tengo lista acá, le vamos a incorporar la espinaca. Sí. Tengo acá, vamos a hacer como una espinaca. ¡Quiero ser copelle! ¡Ay, quiero ser copelle! Le vamos a incorporar la espinaca cortada finita. Mirá, no tengo ni siquiera hervir. Nada más. Esto es para la butula, que es una chica fácil ella, que quiere todo rápido y fácil. Es decir, mezclamos así, mirá, la espinaca con la salsa blanca. Le vamos a agregar a esto queso rallado. Bien. Queso rallado, alguno que sea potentoso, tipo parmesano, tipo un fontina también puede ser. Mezclamos todo esto y lo vamos a colocar, si te gusta con salsa, le ponemos con salsa por arriba y si no, blanquita. Ahora, ponemos así la espinaca y le ponemos arriba mozzarella. ¡Qué rico! ¿Dónde está? La mozzarella acá, ralladita para que se derrita más rápido. Y esto va al horno, chicos. Esto es un... Un manjar. Sí, un manjar. Exactamente. Esta es vegetariana. Vamos a hacer otra... Vamos a hacer otra... Una rapidita. Acá, una rapidita, rapidita, rapidita. Por ejemplo, le ponemos palmitos. Sí. Lo llevamos al horno, le ponemos mozzarella por arriba. Sí. Ahí está, queso rallado un poquito, la mozzarella. Lo bueno es que teniendo la masa y la base, ponés los ingredientes que tengas en tu heladera. Exactamente. Esto lo llevas al horno y cuando lo sacas le pones huevito picado. Y después, por ejemplo, si querés hacer una, por ejemplo, de cebollas glaseadas, tenemos acá las cebollitas, las colocás en una sartén, nada más, así solitas, un poquito de manteca, azúcar, las salteás un ratito. Exactamente. Queda muy rica. Ponemos acá quesito, muzarella y queso brin. Mientras terminamos esa, escuchamos la receta, bebé. Por no, no. A ver, cuando aparezca ahí la plaquita. Ahí está. Para la masa de pizza hay ingredientes, un kilo de harina, 4, 0, 50 gramos de levadura fresca, una taza y media de agua, dos cucharaditas de sal, un pocillo de aceite y para la salsa blanca, una taza de leche, dos cucharadas de maicena, una cucharada de manteca, sal, pimienta, no es moscada, a gusto y a gusto. A gusto. Artufoli. 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 Artufoli.